Lo que le pasó a la amiga de mi amiga, con Gianni Santaella. La infidelidad es un proceso de territorio y sobre todo de cuando yo rompo la confianza. Mi pareja me ocultó que tenía un hijo por varios años. Acabamos de descubrir que mis hijos tienen un hermanito. ¿Cómo tú le vas a quitar a tus hijos el derecho de tener un papá? Descubrí que mi marido le manda mensajes calientes a mi prima. Mujeres al Borde, sábados a las 11.30 de la noche, por Telesistema, un canal de emociones.